Jóvenes universitarios, iniciamos un nuevo año que nos presentará nuevos retos y desafíos, así como un escenario de oportunidades y crecimientos. Este año vivirán ustedes en un universo académico, donde encontrarás las herramientas necesarias para su desarrollo y para construir un mejor futuro. Hoy más que nunca, nuestro país y nuestro Estado requieren de la fortaleza y el vigor de los jóvenes, de su entrega y generosidad para transitar a una sociedad más justa y productiva. La inequidad social tiene su origen en la ignorancia y en la falta de oportunidades, aunque también es consecuencia de la carencia de ideales, el conformismo y la pasividad. Por eso los invito a formarse integralmente, a comprometerse con su Estado y canalizar toda su energía y entusiasmo en la búsqueda del conocimiento y en la práctica de algún deporte. El estudio y la cultura son el binomio en el camino del éxito y de una mejor forma de vida. No pierdan su capacidad de asombro y tampoco la indignación ante las injusticias. Aprovechen el privilegio de pertenecer a la máxima casa de estudios de nuestro Estado, para crecer intelectual y culturalmente. Ustedes ya son parte de nuestro orgullo, el orgullo universitario. ¡Bienvenidos!